Una noche con la mujer o el hombre de tus sueños, cien mil dólares y una noche con el negro del whatsapp. Él no dijo que se va a hacer con el negro del whatsapp, yo cojo los cien mil y el negro. Y me voy con él a beber rom y no hago nada. El negro del whatsapp dice ahí. Proben acá, no voy a cenar con él. No dijeron que había que hacer con el negro, ¿verdad? Poco a los cien, me busco cuatro. ¿Cuánto se debe de gastar en un regalo de San Valentín, loco? Nomás de cien pesos. Dos mil pesos. No, ya tú dijiste cien pesos. No, no, ya tú dijiste cien pesos. Es un picado, dos mil pesos. Si tu novio o novia te pide un trío, este es San Valentín, ¿lo harías? Pero claro, dime. Pero trío tipo dos chicas y un chico. Dos chico, dos chico, dos chico. Dímelo acá, dos tipa, dos tipa. ¿Qué es por lo que yo he visto? Dí cuatro restaurantes que estarían explotados en San Valentín. Oh, dolcerí. Que no sea la Venezuela. Dolcerí. Espérate, espérate. ¿Qué es la Venezuela? ¿Restaurante o cabaña fue que dije? El laurel, la dolcerí, Mitre y la casina. ¡Ay, Dios! ¿Tú querías decirnos qué cabaña me has explotado? No, ya, de eso ahí que me caliento. ¿Has ido a una cabaña? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál fue la favorita? ¿Puedo llamarle? Ya tú dijiste ahí que tú fuiste. No, exacto. Lo ponía a primera sin decir que sí. ¿A dónde vas a ir? No, no, no. La une, la une. ¿Has tenido sexo ligado con un primo o una prima? ¡Ay, Dios mío! Si es como una prima, ¿tú lo puedes decir? No, realmente no, eso no está bien. ¿Tú dices? Eso no está heavy, ¿no? Dí cuatro tiendas y en Plaza Central. ¿Quién escribió esta vaina? Todo lo que yo conozco en Plaza Central es de celulares. Pero vamos a mencionar lo que yo sé que hay. Anthony, una baila que se llama Cortefiel. Ya no está, eso no vale. Ah, no está allá, bro. Tienes que ir a un Pizza House. ¿Qué regalarías a tu ex? Si solo tienes cincuenta pesos. ¡Ay! ¿Tú estás cortejado con un mes? No, pero, espérate. Con esos cincuenta pesos es maravilla. Sabe, pan, huevo, uuuh. Un chismi, loco, un chismi, qué sé yo. Un chismi con cincuenta pesos. Dame una idea tú. Ilumíname. Si un profesor se te tira este catorce y la materia tiene quince créditos, ¿lo logras? Bueno, habría que pensarlo, pero no. Son quince, ¿no? Son quince créditos. Son quince créditos, ¿no? No, quince. Si no, no pasa. La coja, la coja el que venga. No, voy a llamar a alguien, espérate. A lo loca. Una pregunta, si un profesor se te tira este catorce y la materia tiene quince créditos, ¿tú lo logras? ¿Quieres que el profesor se te tira este catorce de diciembre? Cualquier profesor. Este aquí. Este aquí. Y te dice que la materia tiene quince créditos. ¿Tú lo logras? No, 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 no. ¿Cuáles son los pasos para ligar con alguien? Ay. Póndamelo. Yo contacto visual. Si estoy en una discoteca, yo hago así. Me bailo un chico. Y después me pongo como que, ay, si me acabó el trago. Y hago así como que para que me brinden un trago. Y después le hablo como que, ¿qué es lo que? Tú estás solo. No te vas a hacer. Tú deja que el vado ya a un destino. No te hagas. Si tu ex te invita a salir este catorce y no tienes con quién salir, le dice que sí. Claro que no. What the fuck. ¿Con cuántas personas saldrías? ¿Al mismo tiempo el día de San Valentín o qué es lo que? Yo no me voy a involucrar. Oye, pero tú eres el mismo día. ¿El mismo día de San Valentín? El mismo día, de verdad, en serio. No, si el día de San Valentín con mi jefa porque yo soy un hombre serio. ¡Claro! ¡Ey! 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 Oye, con mi jefa, con mi jefa. ¡Noooo! ¡Noooo! Lo hiciera, pero ¡Noooo! No, porque tú más vergüenza, mi amor. Yo sé que tú me estás viendo, pero tú sabes por qué no. ¿Cuánto es lo máximo de veces que te has masturbado al día? ¡Era justo que te tocara algo! ¡Tres veces! No, o sea, tres veces. Máximo tres veces. Que yo recuerdo. No, sin relajo, tres veces. Lo máximo, lo máximo, tres veces. ¿Qué quieres que te regalen de San Valentín? Cinco mil pesos y me confío. ¡Dios mío! Pero eso no es nada. ¿Llevarías a tu pareja a tu casa después de la cena de San Valentín? Te está haciendo mucho. Te coloca tu casa. No. Yo no. Si tú eres te pide amores, tú vuelves con él. No, estamos claros que no. Que baraje le es. ¿Te dolió la primera vez? ¡Yes! ¡Lo bonito! ¿Ustedes las mujeres piensan que nada más a los hombres? A los hombres también les duele. A los hombres también les duele. Sí, me dolió, soy sincero. Sí, me dolió. Y grité también. Pero ven acá. ¿Qué es lo que más se vende en San Valentín? Afectadora. Mirallosa. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Chocolate con condones. Afectadora. Si la necesitas, tú sabes. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Oh, el after day. ¿Dónde te gusta pasar el rato con tu pareja? Están como que muy fresas. Muy bien. En mi casa normal. Muy bien. ¿Haciendo qué? Tranquila. Tranquila. Las más dobladitas son las más calientes. Vamos a ver ahora. ¡Ay, Dios! Mira por salió. Si estuviéramos aquí solos en Duck Day. Tuviera sexo conmigo. Si fuera en otro momento, claro. No se lo esperaba, ven. Peor experiencia con un ex. O la banda de los ex. Estaba en un sitio, es verdad, es crowded. Entonces él me estaba susucando, pero... Espérate, loco. No te sientas mal. Estaba como... Él tenía mi cara y él era su cara. Y yo dije... Y yo dije... Y después a la hora me dice, ¿Tú quieres un chicle? Yo, no. ¿Tú quieres un chicle? Es que no me venga, tú lo quieres. Bueno, para la semana que viene, eh... Si tú quieres venir al programa, eh... Con tu pareja, tú vas a ir donde un extraño, en un lugar público, que se note que es público. Y te va a tirar un selfie o un video corto, eh... Para ver la reacción del... del extraño. Oye, cambien, cambien el chale. Oye, cambien el chale. No, porque ella es la que va a explicar. Oye, ¿cómo es? Oye, ya. ¿Ya? Sí. Entonces, señores. Si ustedes quieren venir para la próxima semana, eh... Lo que tienen que hacer es, van a un sitio público, eligen un agente random, se le paran adelante, se tiran un selfie, dándose un beso. Y ya. Y vienen para acá. Se acabó. Pero ella lo dijo como flow, ella lo dijo como flow. Pero nada, eso es fácil, eso de... Ustedes eligen a un agente y ya, y... Que se vea que la gente está atrás de ustedes, mirándolo como que es tu tigre y vaina. ¿Cómo es? Yo tengo que darle cotorra a ella, literal. Sí. Está bien, yo le voy a cotorra. Para todo. No te apures. Mira, pero no dice mami chula. No, no. Sí, 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 sí. Sí, me dice mami chula. Oye, 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 mira. Espérate. Llegale. Oye, que lo que mira, tú llegaste y en verdad, tú estás pele buena, tengo que decirte la verdad. Margie. ¿Te lo quiero decir ahora? Porque me ha pasado que yo he visto muchas mujeres en la calle y la dejo y no le hablo, pero a ti yo tengo que hablarte. Wow. Ok, entonces tú vas en el huevo. Ok. Sí. ¿Y qué fue lo que tuviste que te interesó tanto de mí? Me gustan tus ojos, color marrón. Wow, ok. Ok, se sabe el color de mis ojos, muy bien. Detallista. Me encanta tu flow, tú tienes flow. Gracias. Ok. Pero hay un problema. Ay, ¿cuál es el problema? Ay. Qué problema. ¿Qué pasa? Yo tengo a Javi y no podemos hacer nada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te gusta! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!